Saludos desde Ferrol. Aquí comienza nuestro viaje por una ciudad que tengo la sensación me va a sorprender. Tengo que reconoceros que no tenía muchas referencias de Ferrol. Sabía que era una importante ciudad marítima de cuyos astilleros navales han salido numerosos barcos. Pero nada me hacía imaginar el impresionante patrimonio que iba a encontrarme durante los dos días que pasé en Ferrol. Pregunté a mis amigos por dónde empezar y todos me propusieron que diera un paseo por el barrio de la Magdalena. El edificio que más destaca por su tamaño es el ayuntamiento, situado en la plaza de armas. Pero me dijeron que prestara más atención a los balcones de los edificios. A principios del siglo XX Ferrol decide ponerse guapo. ¿Qué digo guapo? Se pone espléndido. Para lo cual engalana las fachadas con máscaras, ornamentos y mucho color. Por todo el barrio de la Magdalena se pueden contemplar más de 25 edificios Art Nouveau, los cuales conforman una de las galerías modernistas más importantes de Europa. Ya he dado el primer paseo por Ferrol y puedo sacar una conclusión. No tenía ni idea de todo lo que hay que ver en esta ciudad. Así que si me lo permitís, yo voy a continuar con el paseo porque me temo que no he venido días suficientes. El paseo que hemos dado por el Ferrol modernista del siglo XX es tan solo un aperitivo de lo que ofrece esta ciudad. El plato fuerte es el Ferrol de la Ilustración, para lo cual tenemos que viajar al siglo XVIII. El desarrollo de la ciudad viene marcado por las características geográficas de la zona. La ría que desemboca en el mar ofrecía las condiciones ideales para que la ciudad fuera imposible de abordar, teniendo en cuenta que en los siglos XVIII y XIX las batallas eran navales. Por este motivo, aquí se instaló el Arsenal, el almacén de armas y astillero más importante de Europa. Este recinto era vital para la supervivencia del país, ya que aquí se fabricaban las dotaciones más importantes de la flota española encargadas de la defensa de la corona. El Arsenal estaba tan bien protegido que no hubo forma de atacarlo hasta que no llegó la guerra aérea. Cualquier barco enemigo que intentara llegar a él tenía que atravesar la ría donde se encontraba, a un lado, el Castillo de San Felipe, y al otro lado, el Castillo de la Palma y la Fortaleza de San Martín. Los tres constituían un bastión defensivo infranqueable para cualquier barco enemigo. Hoy en día el Arsenal es una base naval del ejército, y aunque tiene uso militar, está abierto al público al ser un bien de interés cultural. Por su parte, el Castillo de San Felipe, aunque ha sufrido los estragos del tiempo, es uno de los lugares más visitados de las Rías Altas Gallegas. En torno a este patrimonio se han creado Sponab y el Museo Naval, dos interesantísimos museos donde podrás conocer toda la historia de la Marina Española y los secretos de la construcción naval. Mis últimas horas en Ferrol las voy a pasar dando un paseo por el barrio de Canidó, donde por todos los lados me voy encontrando con Meninas. El culpable de que el barrio esté lleno de Meninas es Eduardo Hermida, un artista de Canidó, que viendo como las calles donde jugaba de niño languidecían, decidió en el año 2008 darles color llenándolas de Meninas. Pues Eduardo la ha liado pero bien, porque desde entonces más de mil artistas de todo el mundo han venido a pintar Meninas. Se ha creado un festival artístico anual. El ayuntamiento ha instalado mobiliario urbano con temática de Meninas y han desarrollado una aplicación móvil que da vida a las creaciones. Pero todo esto no fue suficiente y decidió invitar al mismísimo Pansi a venir al barrio de Canidó a pintar una Menina. Le reservó este espacio y con el apoyo de la cervecera estrella de Galicia lanzaron una campaña para hacerle llegar la invitación. Pues bien, un día Eduardo recibe un misterioso email donde le piden las coordenadas de este muro. Varias semanas después, Banksy viene en secreto a Canidó y deja plasmada la única obra suya que se conserva en España. Eso sí, no parece que Banksy entendiera muy bien el concepto de venir a pintar una Menina. Pero no nos importa, se lo perdonamos. Pues qué lástima que se me acabe el tiempo en Ferrol. Ya sabía yo que había venido pocos días. Me temo que tendré que regresar. Gracias. Gracias. Gracias.